Bueno, 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 noticia de última hora, así como ya sabéis estos vídeos cortitos que estabais acostumbrados a tener en el canal, pues los volveréis a tener estos días Pues básicamente estamos hablando chicos de que Arda Turam como sabéis se ha metido en un lío Amenazó y sobre todo agredió a un cantante famoso de allí de Turquía Y bueno, incluso fue al hospital donde fue atendido por las agresiones que había recibido por parte de Arda Turam También le sacó una pistola La cuestión, que la fiscalía tras todo esto está pidiendo 12 años y medio de cárcel para Arda Turam Muy posiblemente no pise la cárcel porque va a pagar y se acabó Pero chicos, ya os digo que el jugador del Barça actualmente que está cedido en el equipo ese, el Galaspor o no sé No me acuerdo el equipo al que finalmente se marchó Pero lo que sí sabemos chicos es que Arda Turam podría caerle 12 años y medio de cárcel Se lo está pidiendo la fiscalía, habrá que ver cómo va todo esto, cómo evoluciona Y bueno, si finalmente Arda Turam va a tener que pasar algún tiempo en cárcel O reducir la condena pagando Os iremos informando de todo chicos cuando sepamos más a quién le queda Espero que os haya gustado mucho el vídeo, dale like, suscríbete, activa la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡Adiós!